hey amigos saludos bienvenidos a otro vídeo más de diagnóstico en la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos con un vehículo kia soul ya sabe que nosotros somos expertos en kia hyundai y toyota estábamos viendo este vehículo el cliente se quejaba consumo elevado de combustible humo negro teníamos nosotros también pérdida de potencia no acelerada con propiedad el cliente lo trajo nosotros pusimos el escáner comenzamos a revisar el vehículo y comenzamos a ver que la mezcla lo que estaba persiguiendo el sensor de oxígeno era una mezcla demasiado pobre el sensor de oxígeno no estaba dañado porque nosotros hicimos pruebas directamente sensor de oxígeno y lo que pudimos deducir es que el sensor de oxígeno estaba respondiendo a una condición de demasiada presencia de gases en este caso oxígeno revisamos el tracto del escape el flexible todo estaba correcto revisamos la bomba de combustible para ver si la bomba tenía poca presión también estaba correcta y después procedimos a ver el catalizador y aquí lo tenemos por del catalizador podemos ver como está por dentro pues eso denotó la mezcla demasiado rica que ha habido pero el problema principal lo tenemos aquí aquí podemos ver esta es una cámara la tenemos la tenemos verdad directamente vamos a ver si podemos sacar con la cámara de nuestro teléfono no podemos ver muy al fondo pero si tenemos aquí verdad nuestra cámara de inspección nuestro escáner y podemos ver verdad cómo está la superficie de el catalizador completamente quemada y tapada definitivamente este catalizador está dañado podemos ver ahí y no se puede hacer nada que es lo que nosotros recomendamos en este caso sería liberar verdad este catalizador por lo menos para poder hacer otro tipo de pruebas ya ese catalizador definitivamente está dañado vamos a ver si teníamos algún escape en la parte de la aquí podemos ver y no tenemos señas de que se han dado escapando entonces si podemos ver verdad que este vehículo dice que tuvo problemas con las bobinas entonces estos son efectos que vienen directamente de fallo con la bobina así que si usted llega a experimentar problemas con mis fire problemas de falla en la bobina ya saben que a esto es lo que nos exponemos a este tipo de daño al catalizador entonces este es el primer vídeo vehículo kia soul con problemas de mezcla demasiado pobre catalizador tapado dañado contaminado entonces vamos a proceder a eliminar el catalizador para poder volver a poner el escape y revisar los datos en vivo eso sería todo por este vídeo estén atentos ya saben compartan visítenos también en nuestro canal de youtube la casa del sensor nicaragua y también en nuestra página web www.lacasadelsensor nicaragua.com el señor los bendiga y hasta la próxima